Primero porque ganó las elecciones el pasado 21 y las otras también, dijéramos, la marca que presentó en este caso el sector convergente. Entonces, bueno, es una cuestión de aritmética parlamentaria. Ellos tenían al menos la primera potestad para ofrecer o para presentar al presidente. En este caso, Puigdemont, que guste más o guste menos, el presidente legítimo, que no pudo ser investido por lo que no pudo ser investido. Al final, yo siempre acabo diciendo lo mismo también. Las contradicciones que a nosotros nos supone pactar con una autodeterminación, con convergencia, con el espacio convergente, son las mismas contradicciones que nos supondrán en el futuro y ya les supone a podermos pactar con el PSOE. Las mismas. Los problemas que tendrán serán los mismos. O sea, nosotros tenemos una derecha catalana que tiene el pasado que tiene, pero tiene un presente en el que habla, y no, yo no soy poco sospecho de eso, pero que habla de la República, que repito, ha aprobado con nosotros impuestos a la banca, a las nucleares. Que sí que este toque es derecha, pero bueno, yo me parece una derecha menos salvaje que la que hay aquí. Y sobre todo, guste más o guste menos, repito, si tú quieres iniciar un proceso de autodeterminación o un cambio político tan bestia, sea el que sea, igual que sea aquí, yo que sé, de repente la República, pues tú vas a intentar, tú tienes que hacerlo de la transversalidad. Si no, no se hace. Si no, no se hace. Guste más o guste menos. Y sí que este toque es que relascú podrían pactar y gobernar y tal, pero es que no tendrían la mayoría suficiente como para tirar para adelante un proyecto, un proceso tan bestia. Y yo creo que muchas veces se habla mucho de las contradicciones que supone la presencia de Convergencia, cuando hay gente, yo por ejemplo, seguramente a nivel social, a nivel político, ideológico, me siento mucho más cercano a Coscubier, que a Jordi Turull. Pero hoy en día, vamos, yo a Coscubier no iría ni a heredar, y a Jordi Turull, con las enormes discrepanzas que solamente tendremos, pues me parece que es un tipo que está en la cárcel porque cumplió con su primer dictado con su palabra y está muy vale hambre. No, claro.